Historia de Irma Aveño. El clima estaba de acuerdo con los momentos tan dramáticos que se vivían. Las nubes se deslizaban amenazantes sobre los miles de personas que caminaban imperturbables acompañando a Irma hasta su última morada. Un poco adelante iba el ministro de Relaciones Exteriores y tío de Irma, doctor Romeu. Parecía más preocupado que triste. En ese momento bastaba con leer la tribuna popular para entender qué lo inquietaba. El padre de Irma, diputado Aveño, destrozado por el suceso, miraba perdido hacia adelante. En su rostro no había vergüenza, solo pena. La carroza estaba llegando al cementerio central. En vez de llevar las iniciales de la extinta, exhibía un nombre completo, Irma Aveño, bien grande, para que quien quisiera verlo. Salpicadas por aquí y por allá, había algunas amigas de Irma, Delmira Agustini, las hermanas Paulina e Irma Luisi y muchas otras. Hablaron de Irma Ángel Falco y otros poetas de la época. No se mencionó cómo terminó su vida, si se dijo que indudablemente había sido un símbolo de la liberación femenina. Realmente, había sido como la tituló una de sus historiadoras, Mercedes Vigil, una mujer inconveniente, que la sociedad soportó mientras pudo. Después le cobró con usura sus desplantes. Fue prestamista, especuladora, actividades exclusivamente masculinas en esa época. Exhibió sin inhibiciones sus debilidades amorosas, algunas no santas, apasionada por los caballos de carrera, pero siempre sensible ante los más pobres. Como pertenecía a la clase alta, inclusive a la clase gobernante, su muerte tuvo muchas consecuencias, como la renuncia de un ministro del gobierno de Valle y Ordóñez y el suicidio de su padre. Escena que pintaba la sociedad montevideana del 1900.